¡Gracias! Los quiero llevar, cómo es que yo me maquillo estos días y qué productos uso, platiquilla, gasol y ahí vamos a ir al evento. ¡Van a ver todo! Primero voy a comenzar poniéndome mi vitamina C. Esta es de 107. Me siento como vlogger del pasado. Me gusta esta vitamina C. No te irrita. Muy suave con las personas que tienen piel sensible. Y siempre que te pones vitamina C, luego te tienes que poner bloqueador sola. Dios mío, que no se mete al ojo. Creo que esta marca de 107 es una marca bastante, no tan conocida, pero sus productos son súper buenos. O sea, visité su laboratorio y es top, 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 top quality. Estoy usando este, que es el Hialoo Youth Moist Sun, que es un serum bloqueador solar, que es mi favorito del momento. Miren, súper moisture, súper humectante, te deja la piel glowy todo el día. O sea, como glowy, pero no grasosa. If you know, you know. Me encanta también como tiene este aplicador. Súper padre. Me gusta bastante. Este es de mis bloqueadores favoritos. Muy pronto lo podrán conseguir directamente para ustedes. Miren unas pasadas. Ya desapareció. No me pongo humectante ni otra crema. Ya con el bloqueador me siento hidratada y humectada todo el día. Siguiendo con los tips, voy a usar esta base. Tone Work es una marca que es súper custom, que tú puedes crear tu propia base. Y yo tengo aquí un secreto que te voy a dar cómo mezclo. Este es un cushion. Entonces yo le pongo dos pumps de la base y le voy a poner este serum. Le pongo un pump del serum. Así. Hago mi mezcla. Uno tiene que hacer la mezcla para que la base me quede más radiante. Lo mezclamos y la base la hace más ligera, más glowy. Y ya no me tuve que comprar ninguna otra base para tener esa consistencia. Yo soy tono oliva. Cualquier base nunca va a quedar bien. O sea, mi tono es un tono neutral, pero un poquito under, pero con un poquito de morado, pero un poquito rosa. O sea, encontré mi tono de piel y ustedes saben que todas las Olive Skin Girls tenemos ese problema. Tenemos ese problema. Te va cubriendo, pero también te va dejando glowy. Eso es lo que me gusta. Y entonces me da como un acabado full coverage, pero no tan pesado y perfecto cuando estás en exteriores. Me encantó combinar los dos. Ahora me voy a estar poniendo un serum para los labios, que este es un Lip Serene de C&P. ¿Saben qué? Ahora que estuve trabajando con LG, me enteré de que LG tiene una parte de belleza que es LG Beauty and Health. Y tiene muchísimas marcas. Algo que no sabía, no me había dado cuenta. Sin labial, mis labios no. Alza la mano si eres una chica también con los labios así, ¿qué se puede hacer? En Seúl, así como hay la semana de la moda, la semana del diseño, pero ustedes saben como Paris Fashion Week, New York Fashion Week. Ahora en Seúl, desde el año pasado, me parece, o hace un par de años, se comenzó el Soul Beauty Week, que es la semana de la belleza en Seúl. Ahora, en Seúl ya hay muchas cosas de beauty, muchos eventos, Cosmo Beauty, como K-Beauty, etcétera, etcétera, eventos. Pero este Soul Beauty Week es de los más grandes, está organizado por el gobierno de Seúl. Es un reconocimiento que te da el mayor, o sea, el alcalde de Seúl. Y maneja varios como promotores, embajadores. Y pues me invitaron, apliqué, y nos quedamos como a ser uno de los embajadores del evento. Lo cual yo me emocioné bastante. ¿Y saben también por qué me emociono? Porque soy la única no coreana, es decir, soy la única extranjera también. Lo cual se me hace como una, o sea, una responsabilidad, pero bueno, pues, de verdad, que me hayan considerado para esto. Y sobre todo la tina, me causa mucho orgullo. Espero poder siempre representar a nuestra parte del continente lo mejor posible. Hoy es la ceremonia de premiación, o es decir, que nos van a dar los reconocimientos. El alcalde, el gobernador, va a estar ahí. Estoy poniendo simplemente una sombra marrón súper sencilla. Y me han pedido a mí también que diga unas palabras, las cuales... Perdón. No sé lo que voy a decir. Siempre que me toca hablar coreano, me pongo nerviosa. Aunque ahora voy mejor, la verdad, ahora ya se me ha quitado más la pena. Ahora se me suelta más la lengua, vaya. Y muchos me dirán, Nalu, ¿por qué si llevas tanto tiempo aquí? ¿Por qué todavía no las...? O sea, ¿por qué no estás ahí hablando ya como nativa, no? Porque cometí el error de que al comenzar a vivir aquí, me junté con pura gente que hablaba inglés. Cuando tomé las clases en la universidad también, las tomaba en inglés. Estoy utilizando este de Clio. Lo tenía ahí guardado, no lo usaba, pero luego me gustó. Me gusta aplicármelo con las manos. O sea, es un tono súper pálido que tú dirías, no le queda a una persona como yo, pero... Confía en el proceso. O sea, confía en el proceso. En este evento, el embajador principal es Leo J. Leo J es de los youtubers, creadores de contenido de belleza de los top 3. O sea, cuando vas a Olivia, vas a encontrar su cara por todos lados. Eh... Hwang Goh, o sea, propagandas de él por los buses. Es súper famoso en Corea, de los de beauty creators más famosos de Corea. Y él es el embajador oficial del Seoul Beauty Week 2024, Leo J. Les dije, I told you. Entonces, cuando me enteré que era Leo J, yo tuve el placer de conocerlo, uff, en esos ayeres de 2016, creo. Cuando yo era más grande que Len Números. Y me acuerdo que estábamos en la misma agencia. Y me dijeron, oye, Nalu, ¿quieres ayudar a este chico que está haciendo maquillaje? ¿Tiene su canal de maquillaje? Para que le ayudes a crecer su canal. Me dijo, hagan collab, ¿no? Yo creo que hicimos collab dos veces. Hicimos un en vivo. Hicimos un video. Eh... Leo es un pro. Me acuerdo que me hizo maquillaje, este... Estuvo genial y para mí es un honor. Un orgullo, la verdad, que una persona que tú conociste así empezando, ahora esté tan... Tan cabrón, tan grande, este... En todas las redes y sea así de los más famosos. Mis admiraciones y felicitaciones a Leo J. Voy a ver si lo puedo, este... Saludar o tomarme una foto. Ahí cuando lo vea en el evento, la verdad. Mirándole las cejas. Voy a ponerme esta... Máscara de cejas transparente nada más. No me hago nada más en las cejas porque aquí... En Corea, pues... El estilo es hacernos las cejas... Bastante naturales. Las coreanas se las hace más gruesas porque no tienen. Yo sí tengo. Y como es un evento de día, no me voy a hacer nada con este evento de noche. Si me hago más. Déjenme hacerme los ojos y reglas. En los ojos simplemente me puse la... Máscara de pestañas que... Obvio... Utilizco mi máscara de pestañas pro rosa o manzanita. Es la que siempre uso. Voy a poner un poquito de... Highlighter. Me gusta este de Glint. Es una marca de LG. Eso no es patrocinado por LG ni nada, pero... Ustedes saben. Me han gustado esos productos. Y me gusta este porque tiene... Te da como un glowy también, pero súper... Súper naturalito. Entonces, este es para... Especial para el día a día. Me voy a delinear tantito los labios. ¿Saben qué, sabrán? Yo estoy admirada porque... Por la cantidad de cosas que hace Corea... Y Seúl en sí, para promocionar su ciudad. Trabaja siempre con influencers globales, extranjeros... Cantidad de turismo, la cantidad de campañas que hace Corea... Para promoverse a sí misma Seúl... Para destacar lo mejor que tiene de eventos, congresos, ferias... Todo lo que sea posible para exportar, para mostrar su cultura, sus productos... Es inimaginable. Y vaya que esos resultados se ven... ¿Cómo se ven? Pues en todo el turismo que está llegando. Yo ya llevo aquí 10 años. Bueno, casi 10 años. Cada año, cada vez hay más turistas en todas partes. Y eso es el reflejo del duro trabajo que está haciendo su gobierno. Esa simplemente es una opinión personal, la verdad. Pero me gustaría mucho que nosotros... Teniendo tantos recursos naturales, turismo... Tantos lugares paradisíacos padres que tenemos en Latinoamérica... Sería muy interesante que hiciéramos lo mismo. Ay, qué miedo me está hablando el Siri. Como siempre. Espérense, me estoy olvidando del setting spray. Voy a estar usando el setting spray de... Tir, tir. Yes. Elegí un vestido blanco y está así como... Así, descubierto. Ahora, en Corea ya te puedes usar lo que quieras descubierto. No hay ningún problema. Si escuchas a alguien que dice que no, que no puedes usar así... ¡Mentira! Pero... Si es un evento serio, como de gobierno, formal, cosas así... No está bien visto estar así. Entonces, no sé si irme así o me pongo un suéter, una blusita... Algo para... Para hacerme más formal. Ya que voy a ir a un evento donde... Voy a recibir un reconocimiento del alcalde, no sé. Este es el OFNI. Y los veo allí en el evento. Deseame suerte. Que todo vaya bien. Ya casi estoy lista para el evento. En este evento nos están haciendo venir más temprano. Porque va a estar el alcalde, el mayor de Seúl. The one and only. O sea, alcalde en coreano. Y tenemos que practicar. Luego nos va a dar el awards. Y estoy emocionada porque es la primera vez que me lo voy a tener enfrente. Y me va a dar el awards. No puedo evitar que se me salga mi parte de negocios. Digo, Dios mío, qué buen marketing le hacen a la ciudad de Seúl. Me encanta. Tiene mascota. Tiene marca. Logo. Muchas, muchas ciudades deberían copiarle, de verdad, a Seúl. y otra vez黑ó un nuevo miedo. 少 panelists aquí. No quiero que sea que salga de sílio. No quiero compararles।. Pero no quiero compararles. No quiero compararles, sea. Qué hecho. Tiene Michael click. También, más cosas que nacieron listas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!